Sí, la verdad que tenemos aquí un equipamiento de primera que es para la industria. Llegan los datos protagonarios de las empresas privadas aquí, porque tenemos un muy buen equipo. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal? Les comentaba sobre cómo está el bioconductivo que usted ha hecho? ¿Qué tal? Ah, sí. Es un trabajo que desarrolló uno de los estudiantes a partir de varios temas. Uno ha sido de productos naturales y el otro ha sido mediante la sensibilización del aceite quemado de aceite vegetal. Entonces, de ahí empezó a desarrollar el sistema y buscó patentarlo y los resultados que obtuvo igual una máquina para disminuir la contaminación de las emisiones de combustibles. Y bueno, él ahora es profesor de la universidad y sigue desarrollando este tipo de proyectos con los estudiantes acerca del ingeniero camino. Muy bien. ¿Qué ediciones se reducen para la reducción? Eh, a una reducción me parece que alrededor del 20% no está realizando. ¿Esto quiere decir también que los alumnos que egresan tienen la oportunidad de continuar ya como profesores aplicando los conocimientos que tenemos aquí? Sí, quienes deciden integrarse en la institución o cualquier otra, porque igual tenemos otros que están trabajando en otras instituciones, pues llegan a continuar lo que iniciaron, ¿no? Llegan a implementar pues más soluciones, se les ocurren nuevas ideas y trabajan en esas líneas tratando de encontrar nuevos resultados. Y obviamente aquí en la universidad, gracias a la doctoría y a los directivos que tienen todas esas líneas para poder aperturar este tipo de investigaciones importantes. De hecho, el año pasado se adquirió un equipo para la revisión de las directivos promotores a la solina. Bueno, pues ahorita estamos en esa área. Una de varias, ¿no? Sí. ¿Si gustan? Sí, claro. Sí, 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 sí. Pues la relación... No, sí, no hay ningún problema. El que usted te guste... Eso va por el momento. En este momento nosotros tenemos un grupo de este tipo y pudiéramos sustituir el 1D en el producto más grande, el desplazamiento, estas dimensiones. Entonces tenemos unas piezas al lado de este tamaño, ¿no? Increíble, ¿sí? Presionados ejemplos, ¿eh? Hasta ahorita pues no lo usamos como para producción, es más para parte didáctica del funcionamiento de, debe generar una inyección de plásticos, ¿no? Para que se lo compren más que nada. Pero sí, y que se lo compren. ¿Qué? De hecho, en ella está su... este... su oligón como para de plásticos, y que se pueda hacer una... Claro. Una pequeña... Una pequeña... Exacto. Sí, es correcto. La adquisición de los equipos es en función de los programas educativos. Llevan en el programa educativo de ingeniería de plásticos, y que es lo que hace parte a su frente. Después de todo lo convencionalmente es bien importante, que es lo clásico en la facultad, pero muy utilizado. Bueno, ya era un equipo de primero, ¿eh? Y fiesta... Ahí va la frase. Las dos sesiones. Es... 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 Una cierra... y una cierre